¿Por qué no seguir sabiendo? Estamos a un paso, a un paso, a un paso, a un paso. Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va. Estamos en 38 mil parejos, estamos en 38 mil parejos. Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va, otra vez el peor de un país. Uruguay no va, Uruguay no va. Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va. Estamos en 38 mil parejos, realmente es sensacional, Uruguay está a un paso, 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 a un paso. Estamos en 38 mil parejos.